Sí que lo estamos siguiendo, estamos siguiendo este año en general toda la Superliga y la verdad que es como dice Piero que parecía un equipo que no iba a destacar en la Superliga y que tienen dos brasileños que son saltarines y que lo están haciendo bien, que se ve un equipo que a priori no tenía nada pero que ahora mismo está jugando a un buen nivel. Es un poco también un partido de cara, animar también a la afición a que este sábado, un partido que será bueno o no, un buen deber para este fin de semana. Yo creo que sí, que va a ser un partido que no va a ser tan fácil para nosotros como otros partidos, que creo que van a luchar, que ellos van a luchar por ganar, que creo que va a ser un partido entretenido. Lleva una semana, semana y poco aquí, ¿cuáles son tus sensaciones de volver al contacto aquí en Almería, en esta pista? Pues sensaciones buenas, me traen recuerdos buenos y tanto el ambiente como el cuerpo técnico me transmite positividad y por ahora buenas sensaciones. ¿Y el nivel de entrenamiento te lo vas llevando bien o no te molestas? Pues ahora mismo va todo bien y como el nivel de entrenamiento es bueno, pues me facilita a mí la recuperación porque entrenando a un buen nivel es más fácil para mí volver al nivel técnico que tenía antes y la verdad que muy bien. Y ahora con el parón este de Navidad también te lo tendrán bien para coger más ritmo y llegar después de esta vacación de Navidad mejor todavía, ¿no? Eso espero, tampoco me quiero relajar, pero lo voy a decir. ¿Qué te parece lo que dice Quiero Donar Segunda Vida? Pues la primera parece que la vida es demasiado rápido. Llegas, debuta en Superliga como opuesto titular, da el título al equipo, te vas como supercampeón de España y te vas a Italia que es el sueño de todo el mundo. Todo eso con 19 años o 20, no sé. Pues una segunda vida, bueno, he empezado otra vez a, como lo hice el año que estuve en Almería y ya está, tuve un poco de mala suerte con el tema que fue una cosa física. Pero bueno, yo a veces tampoco no lo veo, no pienso ni, ni que mala suerte ni nada, ya está, ha pasado. Y tampoco le doy mucha vuelta de hoja, pienso ahora mismo en estar bien ahora, ya está. Supongo que Almero está servido para crecer como jugador, ¿no? Para estar en esa liga y para regresar a un equipo que se nota que está hecho, ¿no? Que Fierro ha conseguido ya aflojar un poco el equipo que está funcionando con la máquina y eso siempre es importante, llegar a un tiempo que está funcionando bien, ¿no? Hombre, experiencia, he ganado un poco de experiencia a la hora de que he tenido en algún momento que tenía la responsabilidad, que me haya salido mal por un tema físico, ¿no? Pero quieras que no he tenido esa experiencia, he vivido esa experiencia. Y luego, para mí es mejor ahora mismo que estoy en periodo de recuperación y todo, llega un equipo que le puedo ayudar al equipo, pero no tengo esa responsabilidad de que tengo que venir aquí y tengo que jugar bien para el equipo, ¿sabes? En eso también como, no que me relajo, pero me tranquiliza un poco, ¿sabes? Que no es que no vaya a luchar por jugar y ayudar al equipo, pero que en ese aspecto estoy un poco más tranquilo y pienso un poco más en la recuperación que el tener que jugar, ¿sabes? Bueno, bueno. Ha hablado antes de que el partido de Melilla es menos fácil que el resto de partidos, ¿no? Pero para vosotros jugar ante Melilla será más fácil conseguir la concentración que, por ejemplo, hacerlo ante Melilla-Grau o Testín-Santanderina, ¿no? Claro, también en partidos en los que los equipos no son tan fuertes o son equipos de media-baja tabla, pues, quiera que no, el mantener el ritmo del partido es difícil y jugar con un equipo que sabe que no te puedes relajar, también puede hacer que nosotros estemos durante todo el partido a un buen nivel. Yo creo que sí, que tenemos un gran equipo y que las cosas están yendo bien hasta ahora, tampoco significa que vamos a ganar, porque no se sabe lo que puede pasar. Ahora mismo Teruel no está jugando bien, pero puede llegar la última semana y puede hacer, puede ganar la Liga. En una semana puede ganar la Liga, no tiene nada que ver, pero que la verdad que el equipo que tenemos es un equipo bueno. Y yo creo que el equipo va a ti, pero que tampoco no se puede decir nada, porque es que es eso, no sabe lo que va a pasar. Puede hacer una primera parte de la temporada, no perder ni un partido, no perder ningún ser y luego una segunda que no salen las cosas, que hay un problema físico de uno, que hay una pelea de otro, pero por ahora el ambiente, los jugadores, todo, está bien. Tú fuiste campeón de la Superliga con un almeriense, con Viciana, poniendo todas las bolas. ¿Qué te parecen las dos que hay ahora, los dos colocadores del equipo? Pues con Niu había coincidido cuando había jugado contra Teruel, y nunca había jugado con él, tampoco no sabía muy bien cómo era, pero la verdad que sí que me gusta, que se ve que también es un jugador que ha jugado en Polonia, ha jugado en varias ligas, y que se ve que tiene una experiencia y que sabe llevar el equipo.